¿Qué tal amigos? Hoy iremos a las inmediaciones del Bosque de Chapultepec para conocer otro de sus sitios emblemáticos. Me refiero a la Casa del Lago. Ubicada actualmente en la orilla poniente del Lago Mayor del Bosque de Chapultepec, sus orígenes se remontan a inicios del siglo XX, cuando en 1906, y dada la cercanía de los festejos por el centenario de la independencia, el presidente Porfirio Díaz ordenó la remodelación del bosque para convertirlo en un moderno parque público. Los trabajos iniciaron e incluyeron la creación de lagos artificiales al pie de la residencia presidencial del Castillo de Chapultepec. Ese mismo año, y junto al Lago Mayor, comenzó la construcción de la sede del Club del Automóvil, un inmueble de estilo ecléctico francesado dotado de grandes jardines. La construcción terminó y el edificio fue inaugurado el 30 de abril de 1908 por José Aysli Mantur, ministro de Hacienda porfirista y que también era el presidente honorario del Club del Automóvil. A partir de entonces, y sobre todo en 1910, se llevaron a cabo ahí elegantes fiestas y reuniones con motivos de los festejos por el centenario del inicio de la independencia, contando con la presencia del presidente Díaz, ministros, la aristocracia mexicana e invitados extranjeros. Tras el desayuno de la revolución, en 1911, el presidente Francisco I. Madero decidió expropiar terreno y el edificio del Club del Automóvil, y nombrándolos como propiedad de la nación con el nombre de Casa del Lago. Sin embargo, le permitió al Club del Automóvil seguir estableciéndose ahí a cambio de pagar la renta respectiva y darle el mantenimiento adecuado al edificio. Sin embargo, para 1915, el gobierno canceló el contrato de arrendamiento ya que el Club del Automóvil no cumplió con lo acordado. En enero de 1916, y tras haber desalojado al Club del Automóvil, en la Casa del Lago se instaló la dirección de administración del Bosque de Chapultepec a cargo de Gabriel Parrodi. A pesar de ello, el edificio no era utilizado del todo, por lo que en 1919 el presidente Venustiano Carranza lo aprovechó para festejar ahí los 15 años de su hija Julia, en una asuntuosa fiesta que fue reseñada por la prensa de la época. En 1921, el expresidente Adolfo de la Huerta y en ese momento el secretario de Hacienda firmó un contrato para rentar la Casa del Lago y estableció ahí su residencia particular, ocupándola hasta 1923, año en que se lanzó como candidato presidencial y tras renunciar a la Secretaría de Hacienda. Por lo cual, por decreto presidencial, la Casa del Lago quedó a disposición de la Secretaría de Educación Pública. Más tarde, en 1929, a la Casa del Lago se mudó la Dirección de Estudios Biológicos de la Secretaría de Agricultura y Fomento, llevando consigo su rica biblioteca y el hermoso Herbario Nacional. Y en 1930, tras haberse logrado la autonomía universitaria, la Dirección de Estudios Biológicos pasó a formar parte de la UNAM, convirtiéndose entonces en el Instituto de Biología, y a partir de ese momento, la Casa del Lago comenzó a tener reconocimiento internacional por las investigaciones que ahí se realizaban. En el Instituto de Biología, en 1953, se mudó a la nueva ciudad universitaria, por lo cual la Casa del Lago quedó nuevamente abandonada. Fue entonces que el rector de ese momento, el doctor Navor Carrillo, para evitar que el inmueble fuera confiscado por las autoridades del Departamento del Distrito Federal, decidió, junto con la Dirección de Difusión Cultural, convertir a la Casa del Lago en el primer centro cultural universitario extramuros de Ciudad Universitaria, y nombrando como su primer director al escritor Juan José Arreola. Fue así que la Casa del Lago comenzó actividades el 10 de mayo de 1959, y fue inaugurada oficialmente en septiembre de ese mismo año, convirtiéndose así en uno de los recintos culturales más importantes de nuestra ciudad, e impulsando en su momento a artistas de la talla de José Luis Juevas, Manuel Calguérez y Silvestre Revueltas. En 1968, y durante el movimiento estudiantil, y debido a la ocupación de Ciudad Universitaria por el Ejército, el rector Javier Barros Sierra mudó su despacho a la Casa del Lago. Hoy, la Casa del Lago sigue llevando a cabo las actividades culturales, como talleres, exposiciones, conciertos, presentaciones de libros, partidas de ajedrez y todo lo relacionado con las artes. Además de que lleva también el nombre de su primer director, Juan José Arreola. Por lo cual, bien vale la pena conocer este histórico recinto, que cumplirá 107 años de existencia y 56 como centro cultural, reconocido a nivel nacional e internacional. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta Nuestra Ciudad Fantástica. Para YoInfluye.com, Carlos Cortés. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!